Y atención, tome bastante apunte a esto, porque si usted quiere circular hacia la zona este, hacia la zona de la Chiquitania y hacia el Brasil, hay bloqueo. Estamos en vivo ya con Daniel Román para ampliar en más esta información. Daniel, ¿cómo está transcurriendo esta jornada con bloqueo en Santa Cruz? ¿Cómo le va José Luis? Sí, el bloqueo continúa y se ha masificado ya a esta hora de la mañana aquí en el ingreso de lo que es el puente de Puerto Pailas. Nos encontramos ya con uno de los dirigentes que se encuentra desde la medianoche que inició esta medida por parte del sector chiquitano, el señor Lozada. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Se intensifica el bloqueo? ¿Están exigiendo bastantes pliegues pachetorios al gobierno central? Sí, buenos días. Que disculpe, en realidad, los usuarios, por el motivo que el gobierno nos tiene a vuelta pura mentira. En realidad, esas carreteras, ¿cómo pues no van a arreglar 43 kilómetros? Por lo menos en esa época cuando se le pedía, se le ha bloqueado. Ellos nos han mentido. Ahora otra vez tenemos que bloquear porque nos siguen mintiendo porque esa carretera está fea. En realidad, yo quisiera que ustedes, como periodistas, que vean la realidad como es. Esas carreteras son feas. El día de ayer bajó el ministro hacia la localidad de San Julián, pero ¿ustedes no fueron convocados a esta reunión? Se convocó, pero de fin a cabo ellos agarran y se salen. Uno les pide las cosas, pero ellos agarran, son más bravos que en realidad que nosotros, ¿no? Y lamentablemente no se puede hablar con la gente, ¿no? Porque agarran y se retiran ellos. En fin a cabo, que hay nada. Pero ellos ahora ya estamos, no hemos, el acero lo hemos bloqueado. Estamos un poco acá y el resto está ya saliendo del puente. Y también están en el puente Badega, como otros sectores están por allá. Hasta que haya solución, media vez de solución se levanta el bloqueo. ¿Cuáles son las medidas que están pidiendo por estos muchos bloqueos? Eh, doble vía, que sea como nos prometió el gobierno. Eh, arreglar la carretera también de allá. Eh, San José también, el bacheo de las carreteras que están en malas condiciones. Eh, la carretera que va a Uquinawa, que también prometieron ellos hacer la carretera. Otra cosa es ir a ver ese camino pésimo que está, eh, con los que están en la cosecha. Está deteriorado todo, casi las carreteras. ¿El diálogo va a ser con el ministro de Obras Públicas o están esperando la visita de alguna otra operadora superior? Eh, lo que yo tengo entendido es que tenía que venir el presidente en persona y charlar, hablar, dialogar con los dirigentes. ¿La medida es indefinida o tiene algún tipo de limitaciones? Eh, vamos a esperar a veces. De dos horas. Después vamos a ver a ver qué podemos hacer, este, si no hay unas medidas, ¿no? ¿El bloqueo permanece en los puntos establecidos ya? Sí, señor. Pues el uye, es la información que podemos transmitir rétord de la mañana desde acá el puente de Puerto Pailas. Si usted llega a alguna consulta, estamos prestos para responder. Está claro, Daniel, pero si me podría mostrar un poco de imágenes para poder reflejar el punto de bloqueo en la zona de Puerto Pailas en este momento, me gustaría ver si hay bastante gente, hay vehículos parados, desde la media noche es este bloqueo, tomemos en cuenta esta situación. Si me muestra un poco la, el panorama de este lugar, ahí está. Este es el... Así es, José Luis, el puente... Este es el... Sí, este es el ingreso del puente de Puerto Pailas, acá en la zona. Desde la media noche comenzó ya el bloqueo. Como puede ver, las personas que están intentando cruzar tienen que hacer el transbordo correspondiente, ya que hay motocicletas que se encuentran tanto en los dos extremos del puente para hacer el transbordo de las personas que así lo necesitan. Algunos han manifestado que no sabían del bloqueo que iniciaba, por lo que no tomaron sus precauciones necesarias en esta zona. Sin embargo, este es el afán que ellos tienen que hacer para poder hacer el bloqueo. Este es el bloqueo que se ha instalado desde la media noche de este día... Desde la media noche de este día lunes en el ingreso al puente aquí en Puerto Pailas. Ahí estamos viendo uno de los puntos... Bueno, el primer punto de bloqueo, porque hay otro punto de bloqueo más adelante. Estamos viendo que está cortada la vía. Hay gente que quiere cruzar el transporte al otro lugar. Hay transporte, hay transporte en transbordo. La gente que quería viajar, que no sabía, se había perjudicado y está ahí. ¿Esta medida es indefinida, Daniel? ¿La última consulta que le hago? Según lo que manifestaba el dirigente hace unos minutos, la medida está por 72 horas, que es el plazo que les ha dado al gobierno central. Caso contrario, si ninguna autoridad dependiente del gobierno baja para poder dialogar con ellos, se hará una reunión con sus bases donde van a establecer nuevas medidas y no se descarta ya lo que sea un bloqueo indefinido en todas las carreteras del departamento, pidiendo, ¿no es cierto?, este pliego petitorio que ellos han manifestado tanto al Ministerio de Obras Públicas como hacia el gobierno central.